Me encuentro en Farmacia Gracia, en una de las sucursales de Farmacia Gracia, con Césica, como siempre. Y ahora para tomarnos un minuto y hacer ese contacto con nosotros mismos y también con la naturaleza. Es así, muy contento que estén acá. Farmacia Gracia y la farmacia de todos. Tiene productos que son exclusivos. En esta oportunidad queremos comentarles que es muy importante cuidar la piel y sobre todo hacer una buena limpieza. Ahora se están usando muchísimo las mascarillas. Yo le doy garantía que una de las mascarillas como tenés vos Marisa en las manos es de la línea de Vichy, que vienen tres tipos de mascarillas que son excelentes. Una calidad increíble como te deja el rostro. Lo digo y doy fe de lo que digo por la cantidad de gente que se llega a buscarlas. Y existen tres tipos de mascarillas. Como verán, la primera lo que hace es hidratar el rostro. Para esos rostros que son secos. Y más ahora en el invierno, que por ahí la gente necesita hidratar. Sentir esa hidratación, que no solamente la crema se lo da, sino que está bueno que hagan una buena limpieza para que así la crema de tratamiento trabaje correctamente. Luego te puedo mostrar algo de la línea de Vichy, que es la mascarilla que purifica el rostro, que es excelente, que es una arcilla blanca, es la negra. Y luego les puedo comentar que viene otro tipo de mascarilla que es para las personas que necesitan iluminar el rostro. Hay gente que, por los hábitos que tienen, a lo mejor hay gente que fuma, hay gente que no come bien, que no descansa bien. Tres, el aire acondicionado, la calefacción. Exactamente. La mascarilla que necesita ese tipo de persona es una iluminadora para generar luminosidad en el rostro y lograr un rostro increíble. Este tipo de mascarillas recomendamos hacerlo por lo menos una vez a la semana y así van a lucir mucho mejor su rostro, la piel de su rostro y también, por qué no, a la hora de utilizar esto, el maquillaje queda diferente en el rostro una vez limpio. La 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 Uno, dos, tres Care for me? Uno, dos, tres Uno, dos, tres Love, how you kind it out for me, babe Uno, tres, I'ma make you a freaka Care for me? Uno, dos, tres Uno, tres Uno, tres Love, how you kind it out for me, babe Wee!